Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan Y se asustan Y en un instante se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Es siempre contigo Y esa mujer Que lo conoce en mi brazo Los dos plentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema la memoria De tu abrazo De la pasión De cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote 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 A sí mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang-lang ¡Gracias!